Cientos de jóvenes de escuelas superior de varios pueblos de la isla se dieron cita esta mañana en el Estadio Pachín Vicenç de Ponce, donde se iniciaron en el nuevo Club de Jóvenes Salvando Vidas. Fue una ceremonia musical y de orientación, donde se comprometieron a tenderle la mano a otros como ellos. Siempre es bueno participar de diferentes actividades que tengan que ver con ayudar a otras personas. A pesar de eso, las destrezas que uno puede aprender, también uno crea como que nuevas amistades, puede conocer más gente. Yo estoy participando en el programa porque en todo momento, toda persona ha llegado a un punto en su vida que necesita ayuda. Y a veces no la conseguimos con nuestros familiares, no la conseguimos con nuestros amigos, porque no nos atrevemos. Pero nosotros nos vamos a encargar de esas personas que no se atreven a acercarse a los otros, de nosotros acercarnos a ellos y ayudarlos. El proyecto surge por una iniciativa de la senadora Evelyn Vázquez del Distrito de Mayagüez. Hace más de un año, el pasado gobernador Ricardo Rosselló firmó dos proyectos de mi autoría, para que el Departamento de Educación trabaje desde grados primarios hasta cuarto año, el tema de la violencia doméstica y todas sus ramificaciones. ¿Qué se estaba haciendo? No se está realizando hasta el día de hoy. De igual manera, los trabajadores sociales, orientadores y psicólogos se tienen que preparar en el tema. Entonces yo, sin encomendarme a nada, pues hablé con el secretario de Educación, logré la aprobación del y el apoyo y con un grupo de profesionales, como es la doctora Nery Luz Maldonado, logré unir a la Secretaría de Justicia, la Procuradora de la Mujer, AMSCA, la Policía, Manejo de Emergencias. Y hemos hecho este gran team, donde hoy los iniciamos como el Club de Jóvenes Salvando Vidas, los que tendrán la responsabilidad de salir al mundo a llevar este mensaje a sus comunidades, a sus escuelas, identificarle a los trabajadores sociales y a los directores, los niños que tienen perturbaciones, los que están aislados, los niños que han bajado las notas, donde ellos no tengan un cambio, ahí vamos a actuar. Entonces entraría el equipo de la doctora Nery Luz Maldonado a trabajar emocionalmente esos casos. Los senadores de Ponce apoyaron la iniciativa. Yo creo en la juventud, es una juventud muy capaz. Hoy estamos aquí preparando y graduando unos jóvenes que se prepararon por un año. Cogieron charlas, cogieron adiestramientos, cogieron preparación, ¿verdad? De todo lo que es este tema. Y hoy los vemos aquí para graduarse. Yo te aseguro, porque he estado bien insertado en esto, te aseguro que estos jóvenes van a lograr hacer la diferencia. Nuestras oficinas, el Senado de Puerto Rico, mayormente la oficina de Belín Vázquez, ha recibido llamadas de policía, de servidores públicos, de jóvenes que en un momento dado han tenido maltrato en el robiazgo. Nuestros jóvenes son nuestra futura generación. Queremos una generación sana, saludable, luchadora y trabajadora. Es nuestra generación en la cual descansa el peso de nuestra querida y bella isla de Puerto Rico en el futuro. Mientras, la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, la secretaria de Justicia, Denise Longo, así como la procuradora de la mujer, Lercy Boria, participaron de la actividad. Campañas como estas, clubes como estos, son los que salvan nuestras vidas al final del día. Así que encantada de estar trabajando con la senadora. El proyecto se convertirá en uno permanente en la medida en que ya el Departamento de Educación ha adoptado este club como otro de los clubes en el sistema público. Por lo tanto, todos los años habrá un relevo de liderato y continuarán los estudiantes apoyando a otros para evitar la violencia, el suicidio y el bullying. Desde Ponce, Juan Rafael Nieves y Mayra Acevedo, Noticias 360.